El Hospital Miguel Servet de Zaragoza cuenta con dos nuevas salas de oncología pediátrica. El Capitán Aspanoa acompaña a los pequeños pacientes en la sala de espera y les invita a jugar hasta la hora de la revisión o el tratamiento. Esa reforma ha costado cerca de 70.000 euros y permite pasar de una consulta a tres. El año pasado hubo aquí más de 3.500 visitas oncopediátricas. En la inauguración de ese nuevo espacio también se ha renovado la colaboración entre el Departamento de Salud y Aspanoa para la labor de voluntariado en los hospitales.